¿Tienes idea de por qué la mayoría de las terrazas acaban siendo trasteros? ¿Te gustaría sacarle el máximo partido a tu terraza y disfrutar de ese privilegio que es tener una terraza en mitad de la ciudad? Pues quédate en este vídeo porque te voy a contar las claves que utilizo yo en mis diseños para las terrazas y sacarles el máximo partido posible. Lo primero en lo que me fijo cuando tengo que saber cómo va a ser el diseño de una terraza es cómo es el acceso a esa terraza. Lo primero que tengo que saber es que ese acceso va a ser fácil. Y fácil me refiero a que no tengo que apartar ningún tipo de mueble, no tengo que mover 50 capas de cortina, no tengo que levantar 30 persianas y no tengo que estar luchando contra un dragón para poder salir al aire libre. Para que una terraza se aproveche al máximo durante todo el año tiene que ser de acceso fácil. Sin ninguna excusa, aunque sea invierno, me da igual, tiene que ser fácil salir a la terraza. El siguiente apartado en el que me centro muchísimo es en el de toldos y o sombrillas. Fíjate que digo y o sombrillas porque aún que tengas un toldo maravilloso hay veces que las sombrillas las tengas que poner de refuerzo para cubrir esas horas de sol tan fuertes que hay en el mes de agosto y hacer todo lo posible para que esa terraza se mantenga en sombra. Está demostrado que como más sombras haya en esa terraza más fresco va a estar y por tanto más la vas a utilizar en verano. El siguiente punto en el que me fijo es en el del mobiliario, por supuesto. Dependiendo del uso que le vamos a dar vamos a necesitar una cantidad de muebles, pero lo más importante es aprovechar el espacio que tengamos al máximo. No me interesa tener muchísima cantidad de muebles, me interesa que los muebles que estén estén bien aprovechados, que sean grandes y cómodos y se puedan utilizar todo el año. El siguiente punto importante para el diseño de terrazas es tener una boca de agua. No sé qué pasa con las constructoras, pero hacen unas terrazas estupendas de unos 20 o 40 metros cuadrados y no ponen ni un solo grifo. No entiendo por qué, porque al final vas a necesitar agua para regar las plantas o para limpiar la terraza y no tienes otra forma de conseguirla que enchufando una manguera al grifo más próximo del interior de casa y regar desde allí es absolutamente absurdo. Si no tienes una llave de agua en la terraza, yo te recomiendo que la hagas instalar y si no siempre tenemos la solución de tener almacenada agua en un depósito durante una cantidad de tiempo, obviamente, así como se vaya gastando con el riego, vamos a tener que ir añadiendola. Pero por lo menos nos podemos permitir el lujo de tener riego automático. Y el último punto en el que me gusta trabajar es la vegetación. Fíjate que he resuelto todos los demás. Hemos resuelto el mobiliario, hemos resuelto las sombras y hemos resuelto el acceso. Esos son los puntos más importantes porque la terraza es una habitación más de la casa. Y la vegetación tiene la última prioridad. Y te digo por qué. Al final, si te invaden las plantas y no tienes espacio para estar y poder sentarte tranquilamente en la terraza, no la vas a utilizar. Va a acabar siendo el lugar de las plantas y les vas a coger rabia a las pobres y vas a dejar de cuidarlas porque están ocupando un sitio privilegiado que tú no tienes para disfrutar. Para evitar esto, primero vamos a colocar mobiliario, toldos y sombrillas y vamos a dedicar el espacio a los habitantes de esa terraza para que se adapten a esas necesidades. Y luego vamos a dejar espacio para la vegetación. Lo que nos quede es lo que vamos a utilizar. A mí me gusta utilizar macetas lo más grandes posible porque las raíces van a sufrir mucho con esas altas temperaturas, no tienen acceso a la humedad del suelo, por supuesto, y por eso se resecan más. Aparte que cuando en las terrazas hay viento, las plantas se deshidratan en un tiempo récord. La otra opción para las terrazas, sobre todo cuando tenemos muy poco espacio y es mi favorita dentro de la ciudad, es el jardín vertical. Un jardín vertical te va a permitir tener mucho verde en muy poco espacio con un mantenimiento muy bajo y con unos cuidados que es que ni lo vas a notar. Hay que echarle unas cuantas podas de vez en cuando y como todo el riego está automatizado no tienes que preocuparte de nada. Realmente se lucen muy bien, mejora la calidad del aire, y si quieres saber algo más tengo el vídeo en la página web donde hablo de mi experiencia con los jardines verticales y qué puedo hacer con ellos para ofrecerte ese servicio. Espero que estos puntos te hayan orientado un poco en cómo sacarle partido a tu terraza y por fin se transforme en tu asis personal. Ha sido un placer y espero verte mucho más a menudo por aquí. Gracias. 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 Gracias.